Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien, de lo mejor ahí se me pasó justito. Quería contarles que estoy en la localidad de, ¿qué más? Condorito, Condorito que muchísimas veces lo he visto en los cómics. Y ahora estoy acá en la ciudad donde está su origen, amigos. Vamos a pegar una recorrida por esta hermosa localidad. Ahí tenemos un puestito que dice Exijo una explicación. Y acá tenemos otros monumentos más. Vamos a esperar al chico que nos va a dar el recorrido por esta ciudad. Pero vean esto, amigos. Esto es en Río Claro, la provincia de Talca, en la región del Maule. Me aprendí y no me olvidé de nada. Y eso que estoy dormido. Además, le cuento que ando pinchado de una naida. Tuve que pasar al médico porque, bueno, me sentía un poco mal y Eduardo me llevó al médico. Y resulta que tenía baja la glucosa. Y bueno, me pincharon la naida. Así que de acá de Chile me voy pinchado, amigo. Me voy muy pinchado. Bueno, vamos a esperar a que venga el chico y vamos a hacer el recorrido por acá, por esta zona que es muy tranquila. Pero he visto que hay una fiesta por allá normal en esta fecha porque, bueno, están celebrando las fiestas patria, obviamente. Acá estamos con nuestro amigo Joaquín que nos está recibiendo. Y nos está por contar todo lo que hay en esta... Bueno, no sé si decirle pueblo o ciudad. ¿Qué es? Pueblo. Pueblo. Pueblo de campaña. Claro, pueblo de Cumpeo, comuna de Río Claro. Actualmente nosotros somos casi 13.000 habitantes acá en la comuna. ¿13.000 habitantes? Sí. Con la cantidad que hay gente que vive acá en la plaza. No sé si es turista o gente local, pero hay cantidad. Y también he visto como que hay un evento. Sí. No sé si es normal. O sea, lo que pasa es que ya en esta fecha nosotros empezamos a realizar diferentes tipos de actividades, como se acerca la primavera, el clima ya un poco más accesible para que la gente nos visite acá. Nos visite, claro. Entonces, ahora actualmente tenemos en el Parque Alemada una fiesta costumbrita que es primera vez que se realiza con parte de los diferentes colegios que tenemos acá en la comuna. Ya. Y sectores por venir, la chispa, el guindo y otros colegios también. ¿Una feria o algo que se genere, que se haga durante el año que sea un atractivo? Claro, nosotros realizamos feria en el sector de la pérgola, que más tarde tú quizás puedas presentar, que es donde se encuentran Yaguita y también Don Chuma. Ajá. ¿Cuándo empezó a surgir todo esto? Claro, mira, nosotros actualmente post terremoto, que ocurrió en el 2010, el alcalde Claudio Guajardo quiso potenciar un poco la comuna, ya que nuestra principal generación de recursos es la agricultura. Entonces, para poder tratar de traer más comercio, más clientes acá, más llegada de clientes acá a la comuna, quiso potenciarlo con el turismo y por eso se creó una alianza con la editorial Awards para fomentar el turismo a través de Condorito. Ya que actualmente, si tú bien sabes, Cumpeo existe en la historieta de Condorito porque es una competencia que tiene de vecinos a Pelotillewe y a Buenas Peras. Ah, sí. Es así como funciona, entonces Cumpeo siempre generaba conflictos con Pelotillewe a través de una competencia de fútbol. ¿Esa localidad existe en Certán muy lejos o son ficticiosos? No, eso está solamente en la historieta de Condorito. Por eso nosotros quisimos patentar esto porque en la historieta salía Cumpeo y es la única comuna que realmente existe dentro de esa historieta. Entonces ese fue como el plus que quisimos darle a esta comuna para poder crecer. Desde el 2010 al 2012 se fue patentando y durante todo ese periodo hemos estado activamente tratando de potenciarlo a través de Cumpeo y Condorito. Y me imagino que le ha ido súper bien. Claro, hemos tratado de ir focalizando y tratar de también generar con cada emprendedor y cada comerciante, tratar de focalizar y ampliar más el tema del comercio a través del turismo. Que dato curioso, hay muchos ahí como les mostré al principio, hay un lugar que dice exige una explicación, después está la farmacia sin remedio. Farmacia sin remedio, para que te des cuenta. Y la otra, la del doctor Sim, puede ser. Sí. Y hay otros más que ahora no recuerdo. Claro, mira, también tenemos dos locales de comida que en realidad están dentro de la Ruta de Condorito. La gente puede acceder ahí a través de la plataforma Ruta de Condorito y van a encontrar diferentes lugares que pueden llegar a visitar acá. Ya nosotros tenemos la entrada de Camarico, está Platido Volador. Un poco más acá, pasado el viento, te vas a encontrar con el pollo farsante. Ese sí lo vi. Que son dos locales de comida que funcionan durante toda la semana y que pueden encontrar rica comida ahí para disfrutar. ¿Le podemos pasar el chivo para la gente que viene a pasear a Cumpeo? Que hoy comimos en un lugar súper barato, que es el lugar ahí. Claro, también ahí pueden encontrar acá este local que es Oveja Negra, que también entrega buen servicio, que está dosado aquí en la esquina del Aguopaso con Maximiliano Gatica. Bueno, lo encuentra acá, al frente de la plaza. Al frente de la plaza, ahí justo en la señalización de los semáforos. Exactamente, un lugar barato para... Para poder disfrutar ahí también rica comida gastronómica también acá a Cumpeo. Aparte es un lugar tranquilo, eso es lo que me gusta. Sí, nuestro pueblo es bastante tranquilo, tenemos bastantes atractivos turísticos también. Bueno, señalizando la importancia de que quisimos fomentar a través del turismo con Dorito. Ha generado bastante incremento de turistas por parte de eso. Por parte de eso, claro. Sí. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? No sé, mira, te invito a que vamos a visitar acá. Nos encontramos, como te mencionaba, tenemos a un costado acá a Garganta de Lata, la señora Yayita. Y también tenemos ahí a Don Chuma para que los vayamos a conocer, que también se encuentran ahí, ubicado en el sector de la plaza. Cuando empezaste a ver los cómics, ¿te recordás cuál fue el primero? Mira, ahí te caí. Ahí, claro, me dejó ahí. No, pero en realidad, porque tú me gustan todos. Washington, el perro que estaba ubicado acá con Dorito también es muy bonito. O sea, entrega un buen mensaje a través de su historia de un perrito. Así que también ahí es uno de mis personajes favoritos, por decirte así. Bueno, yo el que más recordaba era Condorito. Claro, también, claro, que son uno de los más fuertes dentro de la historieta, teniendo en cuenta que Condorito se familiariza a través de toda Latinoamérica y también a través de todo el mundo. Claro. Se ha conocido a través de todo el mundo y ya hace bastantes años que se plasmó. Como te decía, nosotros acá potenciamos después del terremoto que hicimos, como progresar en esto del turismo. Y con nuestro exalcalde, que fue Claudio Guajardo, que en realidad falleció en un accidente en el 2016, él fue el propulsor de hacer crecer esto como un atractivo turístico para la comuna de Río Claro. Bueno, luego de eso se siguió potenciando y se han ido creando como diferentes estatuas que es la que tú vas a visualizar posteriormente. Y eso la gente ha creído en los comercios y ha seguido creciendo. Actualmente hay muchos locatarios por la avenida principal, que es la Uopaso, donde pueden encontrar diferentes artículos y diferentes comercios relevantes con figuras de Condorito. Existe el gimnasio de Pepe Cortisona, tenemos el Mandíbula, que es un restaurante también que está acá por la Uopaso. Y así sucedidamente. Y si te quieres enterar un poco más de la comuna, aparte de eso ya referente a Condorito, nosotros tenemos un centro turístico que está a solo 3 kilómetros de acá, que es el complejo Zona Fría, que empieza a funcionar en diciembre y finaliza en marzo, que es un complejo que tiene 4 piscinas, tobogán, que tiene parqueaderos, que tiene áreas verdes, donde los jóvenes pueden disfrutar la tarde con fútbol, tenis y diferentes otros tipos de atractivos que pueden encontrar acá. ¿Y eso puede acceder cualquier persona nomás? Cualquier persona, pero obviamente tiene un costo asociado, o sea, generalmente varía durante la semana, pero es súper, llegan muchos turistas también para visitar muchas colegiaturas cuando ya finaliza diciembre, llegan a visitar ahí ese sector. Acá está la famosa. Acá, claro, acá nos encontramos entonces con la mimosa. La mimosa. La mimosa ahí, en venta. La mimosa está un poco desmantendida, pero hay que, en general, ahora en esta especial ya le empezamos a hacer todo. Y está sospechosa. Está sospechosa. Está sospechosa, pobre. Es muy coquetona hoy. Sí, mirá, le pusieron un collar y todo. Che, está lindo. ¿Cierto? Está lindo, está bien cuidada. O sea, vaya, le falta un poco de desmantelación, está cuidada. Está bien cuidada, claro. No le falta nada, tontera. Todavía, todavía. Bueno, mirá, estuvo, sabés que estuvo desgollada, porque la cabeza tiene... Trataron de abusar de ella. Sí, trataron de abusar. Le cortaron la cabeza. Pobre Yayita. Claro, pero está bien. Sí, y acá también se puede encontrar con la otra figura y acá tenemos a Don Chuma, que él es otro personaje. ¿Don Chuma o Chuma? Chuma, Don Chuma. Ah, o está chusmeando para allá, puede ser Chuma. Claro, que es otro personaje icónico de acá de Condorito. Ey, se parece a mí. Ah, tiene unas pequeñas imágenes. Sí. Le falta ahí un poquito más de... Me saco ahí, ¿qué? Me saco ahí, ¿qué? Y le pongo la nariz, ¿qué? Igualito. Así, ¿verdad? Claro. No, acá. Sí, está bien. Queda flop ahí de uno. Voy a pedir una monedita. Cierto. No, pero está bien conservado, entre todos. Más allá de la llenguita que le pusieron cortar la cabeza, pero está bien. Cierto. Como te comentaba, nosotros acá, bueno, nuestro pueblo es bastante pequeño, pero es bastante bonito, atractivo y la gente en realidad es súper tranquila. Tenemos como toda esta parte del Parque Alameda que también tiene un poco de sincronía también con Condorito y dentro de la parte del anfiteatro te puede encontrar ahí con un poco de historia de cumpeo y también un poco de historia también tematizada por Condorito. Y actualmente, como te decía, un inicio, justo en este momento estamos pasando una feria costumbrista. Una feria costumbrista que se está realizando acá por parte de los diferentes colegios de la comuna de Río Claro Cumpeo. Me decías que al principio, cuando empezaron a implementar todo esto de Condorito, la gente como que no estaba muy... Claro, no estaba muy de acuerdo porque para ellos fue como algo ajeno, o sea, el tema del turismo no estaban adaptados porque, como te he comentado en el inicio, o sea, la mayoría de las personas acá trabajan en la zona de agricultura. Claro, no están acostumbrados a recibir tanta gente. Y también como que lo ridiculizaron un poco, o sea, lo vieron como por qué están haciendo esto acá, o sea, por qué se quieren hacer como... Al fin y al cabo que Plop, exijo la explicación, como que lo veían un poco antiguo a querer implementarlo acá, pero muchas otras personas creyeron en el proyecto y de a poco fue concientizándose a cada una de las familias y desde ahí que ya ha generalizado un cambio. Así que creo que ha sido un muy buen proyecto que se ha ido realizando y esperemos que siga teniendo buenas expectativas y que funcione de buena manera. Seguro. No, pero se nota la aceptación de la gente, como que se está acostumbrando a que llegue gente de todos lados. Claro, nos visitan de todo, de verdad. Yo trabajo ahora en el departamento de turismo y actualmente residen y llegan muchas personas extranjeras, muchos visitantes de todas, desde Arica hasta Punta Arenas, nos han visitado diferentes personas turistas que llegan acá por Condorito. Es que de hecho ya no sabía que existía la vida real. Claro, la vida real. Claro, entonces mucha gente llega por eso. Bueno, nos encontramos ahora en el pollo farsante. Uy, qué farsante. Acá tenemos a nuestro amigo Andrés Andrera, ¿no? Andrés, sí. Yo me olvido fácil, ustedes saben muy bien. Muchas gracias por recibirnos en el restaurante. Encantado, encantado. ¿Qué tiene más comidas en el restaurante? Bueno, el menú de la casa. El menú de la casa es pollo. Pollo. Pollo de horno de barro que la tradición nuestra sí, con agregado que puede ser papa fita, arroz, papa mayo, de acuerdo al clima que este campo. ¿Qué está pasando? Claro, obviamente la ensalada la reemplazas por consomé, qué sé yo, para el frío. Pero para el verano la gente tiene más ensalada y cosas así. ¿Le puedes decir la dirección del restaurante? Porque ahora salimos del pueblo y estamos acá. Claro, aclarar que esta es la ruta K31, la que une, digamos, la carretera Cinco Sur con Camarico. Ya. Entonces, ruta K31, kilómetro 7,5, veo claro. Bueno, y una pregunta que se la hice y quiero que me la diga por arriba nomás. Porque muchos comentarios, una vez yo reaccioné al cómic de Condorito en YouTube, y mucha gente empezó a debatir de quién tenía los derechos y quién sí y quién no. ¿Quién los tiene actualmente? Bueno, aquí actualmente los derechos los tiene Boreito, que está encargado de administrar todo lo que es el pajarrasco escrito. ¿Pero ellos son mexicanos? Chilenos. ¿Chilenos son? Sí. Ah, o sea que pertenece a Chile nomás. Por supuesto, son el de Sebastián Ugarte. Ajá. El que sigue con esa herencia de la licencia y trabaja con el cómic. Sí, esto sigue funcionando todavía. Se ve cantidad de revistas de Condorito y todo. Se ven revistas nuevas, se ven nuevas ediciones, se ven... Hay una maratón que hicieron en Santiago de Condorito. Ah, sí. Esta región, que ya no es solamente Pueblo Compeo, se está regionalizando por varias sectores acá en la sexta región el tema Condorito. Así que está tomando fuerza a poco, aunque esto debería tener mucho más. El pueblo debería tener mucho más. Pero yo creo que piano piano se van a ir solucionando las cosas y para poder atender a la gente que no la está visitando en realidad. Tal cual. ¿Podemos dar una vueltita por su restaurante? No, no. No, no, sí, adelante. ¡Ah, adelante! ¡Me cancho! Este me ha dicho, este me va a pedir comida. No, no podemos. Oh, qué bien ambientado que está. Mirá, Condorito, el carabinero. No, qué bueno que está, amigo. Mira, este fue un regalo de Televisa. ¿Ah? Este, yo siempre recalco que Condorito es de todo, es transversal. Claro. Este, Ricardo, ¿cómo se llama este Ricardo? No, vuelvo mal. Este Ricardo, un general de carabinero fue el primero que trajo el tema Condorito para acá, en una carpa y todo lo más. Y este lo regaló a Televisa, a la revista Televisa. Y cuando la revista quebró, Mariana Italiana gentilmente me lo regaló a la directora de la revista. Porque le gustaba bien para acá, de hecho hicimos muchas reuniones acá, potenciando lo que es el turismo, tratando de darle fuerza a la idea de condorizar el pueblo, de una ruta a Condorito. Sí, está muy lindo, muy bien ambientado. Acá, digamos, está la historia un poco más escrita, porque la historia está escrita. Claro. Y aquí está la historia escrita. Este señor, don Claudio Mojardo, alcalde en ese momento acá de la comuna y amante de Condorito, inició esto. Entonces, esto se llamaba La Pigandrecito, tenía otro nombre. Esto no habla. Y transformamos a todos los emprendedores, los comerciantes internos, que tuviesen un nombre característico de la revista. Y él consiguió las autorizaciones. Por eso es que uno conoce, digamos, a Sebastián Ugarte, su buena onda, él le ha estado acá compartiendo con nosotros. Y nada más que uno puede decir que agradecer, digamos, la... El impulso que tuvo. Claro. Y tratar de, en realidad, pedirle a las autoridades actuales y a las que vengan, que por favor el turismo es un buen nicho comercial interno. Y para la gente, digamos, que nos visita, tenemos que ver. Aparte, Condorito es internacional. Por eso, o sea, nosotros siempre, como que lo ven muy ligado a la gente. Pero viene gente de todos lados, o sea, de Perú, de todos sus médicos. Sí, de hecho, me enteré hace poco a través de un video. Bien. No es que lo van publicando por ahí. Así que ahora, si hay mucha gente, se debe estar enterando a través de este video que existe el pueblo Condorito. Existe un peor. Exacto. Sí, claro. Aquí es la séptima región. Y tenemos que, como te digo, entre todos, tratar de impulsar más, darle más fuerza. Tal cual. Y acá veo que tenés cantidad de revistas. Sí, bueno, aquí hay unas revistas que... ¿Estas son de las antiguas o son las más nuevas? Estas son las antiguas. Estas son las que nunca más van a salir. Estas sí, no las van a encontrar nunca más. Claro, y bueno, ahí estábamos ojeando. Y hay algunas partes que ahí salimos nosotros, ¿cachai? Por ejemplo, el alcalde con todo el staff de los dibujantes, Ricardo Solart. Ahí está María Magdalena, la directora de la revista en ese tiempo. ¿Esta no era la Chayita? No. Es la Yallita, claro. Yo digo Chayita, entonces es Yallita. Yallita, claro. Bueno, hay muchas revistas... Y ahora sí, te pregunto, ¿la primera revista que viste de Condorito? Yo la primera... Yo, el Condorito es bien selectivo, ¿ah? No era así como muy masivo. Antiguamente llegaba, digamos, cada quien se diera Condorito y continuará. O sea, uno esperaba la segunda parte. En la segunda parte. Entonces, no todos tenían los recursos para comprar el Condorito y eso es verdad. Claro. Siendo como... Era como un diario pobre, pero selectivo, de verdad. Y en la peluquería, uno se cortaba el pelo como antes, No, no tengo necesidad. Pero, digamos, antes se cortaba el pelo, uno se dejaba un mechón como pasa en la desmoda. Sí. Y en la peluquería, uno tenía en la revista Los Condoritos y eran... Era un clásico. Exactamente. Ahí yo creo que todo cabrón chico vendió la picardía de chileno, ¿cierto? La picardía de sana, ¿cierto? En doble sentido, pero sana. Exactamente. Digamos, de la familia ya es como latinoamericana porque se han cambiado tantas lenguajes, se ha masificado, se ha hecho, digamos, un auguro, digamos, en Sudamérica. Así que uno aprendió ideas de otros lados, de México, Perú, qué sé yo, la gastronomía, de Colombia, qué sé yo, las revistas salían en todas esas partes. Salían en todos lados. Entonces, ¿qué siente usted ahora al saber que se está impulsando todo esto de Condoritos? Uy, yo siento que de repente hace bien pedirle a Dios que las cosas funcionen, la verdad, porque había estado muy estático esto post-pandemia, ¿cierto? Y ahora que estén ustedes visitándonos y pulsen esto a través de las redes y la comunicación que existe ahora, realmente es un aliciente para nosotros, es un ánimo. Dan ganas de seguir. El impulso. El impulso, por supuesto, porque todos tenemos una motivación y, como digo, o sea, el turismo es un nicho importante. Levanta a los pueblos. Hay muchos pueblos que viven del turismo. Y acá que me contaban que depende mucho del trabajo rural. El problema, claro, es que el trabajo rural es bueno en el tiempo, pero en el tiempo, son trabajos temporales. Y el turismo te puede dar todo el año. Tú puedes ofrecer en el invierno, como en verano, los mismos servicios. Entonces, eso es lo que uno quisiera que las autoridades tomaran en serio, la verdad. Así como uno lo ha tomado porque hay personas que han dejado también esta idea porque no se ven apoyadas y porque, te digo, el tema de la pandemia comercialmente no está muy subida la cosa. Y este impulso es realmente bueno y se agradece porque ustedes vengan a la venta. Para mí es un placer, la verdad, que se tenía un montón de ganas de conocer este lugar. De hecho, lo conté al principio del video, me pincharon una langa porque estaba con la glucosa baja, entonces venía medio. Pero me decía Eduardo, que me estaba hospedando en su casa. Dice, pucha, es tanto que querías conocer el lugar de Condorito y ahora te entregaste. Hay que tener cuidado porque todos se están viendo para los cortos. Oye, mira, acá hay algo que se ha hecho, los dibujos que hizo, digamos, el dibujante de la revista, el que hacía el cómic, ¿no? Hizo el lobo, me he entregado harto recuerdo acá. Tenemos el vino también del Pollo Farsante, que es una viña de acá. ¿Cuidá? Te voy a regalar una botellita porque la pruebes, no sé si te ha sido normal. Pero mal no creo. Mal no creo, sí, sí. Este es un vino de acá de la zona, de la comuna, porque este es la séptima región de Anahual, en la región donde se produce vino. Sí, me han recomendado mucho el vino de acá. El vino es muy bueno de acá. Entonces, tenemos un vino de acá del Pollo Farsante y tratamos de entregarle algo a la gente. Acá hay una historia un poco de la gente que nos ha visitado, de algunos artistas. Este señor es Sebastián Ugarte. Acá estuvo, yo tuve el orgullo de conocer a don Sergio Mujica, el que hizo los negocios con Pepo. Este señor fue el genio que realmente dispersó en toda Sudamérica con Dorito. Estuvo acá también. Nosotros nos sentimos muy contentos de recibirlo, ahí estamos con el alcalde y se celebraban cosas importantes. Ahí está la familia reunida. Claro, ellos vinieron para acá, nos visitaron, la directora de la revista, María Magdalena hasta acá, de Televisa, la revista era la directora y gente que apoyaba todo el tema acá. El Pancho Saavedra. También nos visitó el Pancho Saavedra, nos visitó el Guadal Salinas acá y bueno, varios personajes, personas de la televisión, pero nos han visitado hartos políticos, pero no hay que meterse en esa área, así que mostramos los artistas nomás. Igual el político sirve solo para que impulse las cosas. Claro, todo esto a la gente le gusta, además que nos estamos preparando, no sé, para los ciudadanos, ustedes saben que aquí es una semana larga de fiestas y chilenidad y estamos haciendo, digamos, un espacio ahí como para pasar a los todos ahí. Claro, porque a la gente le gusta disfrutar del horno de barro, las comidas ahí. ¿La ven el horno de barro? Claro. Oye, si quieren tomar un té, yo sé, bueno, tomar té, tomar té usted o maté. No sé, muchas gracias, tienen que irse. Tienen que irse. ¿Van a tomar té o no? ¿Un té con torta? ¿Qué torta? Ya, comamos té, vamos. Ahí ya nos dijo que no. Estos son los famosos hornos. Sí, bueno, ahora están, como te digo, en reparaciones, tenemos que, estamos alajando un poco el, ordenando un poco para empezar ya el viernes empezamos ya a trabajar duro con todos los días. ¿Tienes que las cosas buenas salen de estos? Sí, claro, es que sale muy sabroso realmente la comida y todo tipo de cal, queda blandito, hay que darle su tiempo y se trabaja bien allá. Si tenés dos, no es nada menor, dos. Sí, se pueden hacer 60 platos, 60 pollos, tutos enteros de pollo en una cura tirada, o sea, ahí es como para producir una buena cantidad de tutos. Y a la gente le gusta sentarse ahí de repente. Sí, porque es como una barra. Claro. Bueno, de acá digamos más la terraza, tenemos que poner los muebles, que ya vamos a tener el taca-taca para que la gente... Ah, no, pero tiene linda vista para allá abajo. Sí, claro, acá tenemos esto. Como te dije, estamos instalando los columpios, que poner los columpios para los niños, que los vamos a instalar ahora. Es para que no molesten. Es para que jueguen ellos. Y abajo van a tener todas estas zonas como para que encumben volantines. También van a ver para los 18 volantines, todo eso gratia. Y acá tenemos una, no sé si ustedes conocen, la cancha rayuela. Se les tiran uno. Ah, el que tiran con las pielas. Claro. Son juegos tradicionales de chilenos, que juegan con Doritos. O no sé si, yo creo que, no sé cómo lo llamarán a otro lado. Entonces la idea es, son tejos de plomo, son tejos de plomo los originales, son unos tejos grandes, pesan como kilos la gente ya. Y tienen que tirarlos. Claro, claro. Y este es como más para los niños, son de goma, ¿achá? Ah, sí. Es más. ¿Y estos que lo tiran ahí arriba? Claro, por ejemplo, aquí se hacen puntajes, porque si tú lo tiras y pegas acá, hay una quemada, ¿achá? Y vale dos, por ejemplo. Y si lo pegas ahí, por ejemplo, ahí hay tres puntos. Si yo llego acá, no alcanzo a llegar, es la distancia. O sea, que los que suman más puntos, es más cerca de la línea. Ahí habrían tres puntos de los rojos. Y así se van agarrando a combo después. O sea, debatiendo. Claro, y el que yo dice, más y es reentretenido. Hay una medida reglamentaria, pero aquí hay que jugarlo como para la familia. Si uno de repente con dos monedas se pone a jugar, entonces la idea va a ver cómo era. Ay, bueno. Como por ahí, primero tiro yo y después tiro tú. Ay, qué mal. Ay, bueno, por lo menos no es el único que le agarre. Vamos a ver aquí qué sería. Mira, y este aquí en el debate, porque aquí es que me dicen, ¿achá? Ahí acá, bueno. Igual es el mío más lejos. Sí, o sea, hubiese un punto eso aquello. Sí, porque quedó uno afuera. Claro, claro. Así que esa es la idea. Entonces estos juegos la gente va a estar acá, digamos, entretenida un rato, mientras se les prepara la mesa, se supone que esto va a estar todo despejado y hay que poner bien la lona, es que me queda pega esta semana para poder, digamos, dejar todo impecable y esperar a la gente que viene eso. Igual me sorprende un montón acá en Chile cómo se preparan para celebrar la fiesta. Es como nosotros para fin de año. Ya. Es re distinto todo. No, aquí en el mundo anda todo mentalizado maldicio. O sea, todas las empresas que van están trabajando con, con, nada, poniendo adornos, qué sé yo, el guasito, la guitarra, la pipa, la chicha. Capaz le da más importancia a las fechas patrias que a las propias fiestas de fin de año, por ejemplo. ¿Como Navidad, pues, Año Nuevo? Sí. Sí, de todas maneras. La Pascua, digamos, un poco parecida, yo creo que se, es que el 18 y la fiesta de Pascua es más para comer y compartir. Compartir también. La Pascua es más para los niños, es para regalar. Sí, fin de año más familiar. Esto es más para, para pasarlo bien para el rodeo, nuestras tradiciones. Claro. Para la cueca, los rodeos, la humanidad. El día de la independencia es el 25 y el 24 se celebra la noche, la nostalgia. Como que el 25 pasa de desapercibido. Claro, eso pasa. Sí, no le da mucha importancia. Y el año nuevo aquí es carrete de fiesta, vos. Sí, le van dando. Ahí lo compacten. Ahí, Benito, muchas gracias. ¿Ya vale? El farsante. ¿Pollo farsante? ¿Usted tiene redes sociales o algo? Sí. Ahí le puede decir por la gente. ¿Se acuerda o no se acuerda? Instagram, Pollo farsante. Tenemos la página del Pollo farsante también y el Facebook Pollo farsante con Pedro Río Claro. Ya, ahí abajo la voy a estar poniendo. Le doy las gracias. No, a ti gracias por, como te digo, una ayuda muy grande para nosotros, compadre, que nos hagan la publicidad y que ustedes nos visiten para poder que tome más fuerza esto. Si a la gente se encante, venga visitando. No, muy lindo su lugar. La verdad que lo felicito por el trabajo. Se nota todo el cariño que le puso al lugar y toda la temática, que la verdad que eso me emociona. Me emociona estar acá. Le gusta a la gente. Y eso es lo que queremos producir. Sí, mucho color. Sabés que la pasan re bien ahí afuera. Así que lo felicito por todo lo que haces. Muchas gracias. Gracias por recibirme. No, encantado. Nos vemos en un próximo video. Encantado.